que no existe todo el recurso para que culmine en esa parte, entonces nosotros estamos viendo con el consejo de cómo también que la municipalidad haga algún aporte de complemento, y ojalá que no sea necesario esto, pero ya les hablamos de que si hay avance en estas dos partes, ahorita estamos, yo pienso que ya lleva más o menos un 50-60% de esa parte, entonces ya dentro de unos, un mes más o menos, ya tendríamos ya más visible ese avance, entonces gracias a Dios que se está viendo este resultado, nomás les comento, en una ocasión decían en la radio principalmente, no es que el consejo no hace nada, cómo es que no destina un fondo, es que realmente es responsabilidad directamente de Coviales, darle mantenimiento, tal vez lo hubiéramos hecho, imagínense ustedes si hubiéramos metido unos 300 mil quetzales, por decir una cantidad, Covial, pues bien gracias, que es netamente obligación de ellos, entonces el avance que tenemos acá, luego también lo que es el cementerio del anexo, que los que han comprado su lote, y los que no, todavía nos quedan alrededor de unos 30, 35 lotes nada más, y prácticamente culminamos lo que es la venta, los que han visto el anexo con el cementerio número uno, ¿verdad?, y esto lo vamos a estar inaugurando más o menos dentro de un mes, entonces para los que tengan interés y tengan la posibilidad, pues ahí todavía se disponen alrededor de los... ¿Qué precio, disculpe, para ver si alguien pregunta? Este, tres mil, este, los lotes, sí, sí, es de un metro por dos cincuenta de largo, y esto está quedando muy, muy, muy bonito ustedes, este, calles urbanizadas y la capilla, este, en medio, sí... Solo un comentario más, creo que había hablado en algún momento con vosotros, que se están teniendo en cuenta lo de los sanitarios, el acceso de agua...